¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Siempre nos cocajó a los chacita de la bella! ¡Vamos a reconocer! ¡Nos conoces chacita de la bella! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Un saludo! ¡Zaban! ¡Ravamex! ¡Talga la meneta! ¡Aquí a él le gustase! ¡Señor! ¡Señor! ¡Vaita por la pajacita! ¡Señor! ¡Avandirse! ¡Me hacemos el invierno buenas noches! ¡Señor! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Para las familias cansadas, presente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se va!